Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Hoy volvemos a hablar de la celebración del Día Internacional de los Museos 2021, y es que los museos de la ciudad se unen para realizar esta importante celebración. Con el lema del futuro de los museos, recuperar y reimaginar, celebramos este día invitando a crear, imaginar, a compartir nuevas prácticas de creación de valor, donde el museo debe formar parte de la vida partidiana de todos nuestros vecinos, con propuestas y nuevas experiencias, tanto culturales como turísticas. El Día de los Museos lo entendemos como una oportunidad de promocionar entre toda la ciudadanía la cultura que gira en torno a la ciudad a todos los niveles. Una unificación de todas ellas para crear una sinergia a todos los niveles en este día tan señalado a nivel mundial. Ya sabéis que se celebra el día 18, es martes, este año nos cae entre semana, y en ese día se va a plantear en el Museo del Calzado, por eso me acompaña esta mañana López Esteve, la directora del Museo del Calzado, una jornada de puertas abiertas, con visitas gratuitas para todo aquel ciudadano que en ese día laborable encuentre un huequecito o en ese día, en su tiempo libre, pues quiera acercarse al museo y disfrutar de toda la cultura del calzado. Las actividades principales, aunque el 18 es el día de los museos y habrá jornada de puertas abiertas, se van a desarrollar el 23 de mayo por la mañana, para maximizar el número de personas que puedan acercarse a disfrutar de ellas. El Museo del Calzado, en colaboración con la Concejalía de Museos del Ayuntamiento Delta, propone visitas, actividades para niños, propone música, con i de jazz, con nuestra querida Big Bang, con jazz, con swing, con soul, y también apoya a los emprendedores locales generando diferentes sinergias. En definitiva, a través de nuestro Museo del Calzado, vamos a ofrecer cultura, zapatos, hidromiel y queso, y también buena música. El resto de detalles en cuanto a horarios, en cuanto a manera de participar y también para hablar sobre este día tan importante, viniendo de un año tan duro también para los museos, pues le cedo la palabra a Jalones. Bueno, como ya os ha anticipado Rosa, queremos que sea una jornada festiva. El año pasado no pudimos celebrarlo, hicimos unos juegos de pistas en Internet, porque estábamos solamente cerrados por la pandemia, y este año queremos recuperar y adiriéndonos al lema del ICOM, de la institución animal internacional que organiza el Día de los Museos, y propone el lema que, bueno, museo se puede adherir o no, nosotros hemos decidido adirnos, que es repensar, recuperar y reimaginar el museo. Nosotros nos imaginamos el museo como algo que forma parte de la vida de los ciudadanos, y bueno, en la vida de los ciudadanos siempre está la música, está una buena bebida y un buen peso. Entonces hemos intentado maritar todos esos componentes que forman parte de la vida festiva de todos nosotros, en un día en el que recuperar, dar a conocer, para muchas personas que aún no conocen el museo, o revivir o reimaginar, como dice el lema, tu experiencia en el Museo del Casado. Como decía Rosa, vamos a tener visitas guiadas gratuitas, con el saludo de información profesional, de los ciudadanos que yo te he visto, y vamos a tener visitas guiadas cada media hora. Empezaremos a las diez y media, hasta la una, cada visitadura como una hora aproximadamente, y bueno, desde, haremos pase el diez y media, once, once y media, doce, doce y media, una. Con el fin de, sobre todo, de observar todas las normativas y todas las... Porque ya sabéis que no podemos unirnos más de diez personas, con lo cual el grupo será de diez personas, y por eso pedimos a toda la gente que desee participar en esta actividad, que reserve plaza en el museo, en el teléfono del museo, que es el 38-30-21, o en el email del museo, que es info arroba museocalzado.com, donde, pues, puede reservar su plaza en cualquiera de los pases. También pedimos puntualidad para que se cumplan todos los requisitos y podamos organizar bien la normativa COVID, y sobre todo, animar a toda la ciudadanía a que participe en esta gran fiesta, como decía Rosa, con nuestra Big Bang, con quesos de Elda, y también de Elda, de jóvenes emprendedores que han empezado esta andatura, que el otro día nos comentaban, justo antes de la pandemia. Y, bueno, pues, qué mejor, como decía Rosa, generar sinergias entre todos, entre todos nosotros, entre todas las instituciones, empresas y demás, y quién mejor que lo disfrute que los ciudadanos de Elda, de Tré y Comarca. Si tenéis alguna duda, o menos, lo que he dicho es todo, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas? Yo quiero recordaros también que este fin de semana arranca las actividades en el Museo Arqueológico, el Steve Blum, este fin de semana y el siguiente, que el día 18 también habrá una toma de puertas abiertas en el Museo Municipal. Alternativas para todos, tanto por parte del Museo de Calzado, invitamos ese día 23.018, por parte del Museo Arqueológico, programas de estudios y visitas que les esperamos con las puertas abiertas. Muchas gracias.